Soy el señor Bolainas y vengo desde muy lejano Gente, revisión de cuenta de Wolfsito Servidor A37 Bolands Todavía no sé lo que es Bolands Pero servidor A37 Bolands cuenta nivel 70 Dice Wolfsito que tiene una cuenta vieja Pero que la tiene en malas condiciones Me tira la expectativa re abajo Bolsito de entrada Como que se está atajando Tranquilo Bolsito, acá vamos a ver Y dato no menor tiene 13.000 cupones boludo Chicos, para todo el chat que le interese la revisión Voy a aclarar esto al principio Porque después yo clipeo esto Y la gente pregunta Y por más que ponga un cartelito no me dan pelota Así que voy a arrancar la revisión Adizando que al que le interese una revisión de cuentas El único medio actual que hay para revisión de cuentas Es para Patreon de nivel 2 No hago revisiones de cuentas de otra forma Solo a los Patreon de nivel 2 Y bueno, nada Este link de Patreon siempre está en la descripción De todos lados De los videos, de los streams De la parte de abajo De la parte de arriba De todos lados Así que ahí como lo están poniendo en el chat Ese es el link a Patreon Patreon de nivel 2 Solo nivel 2 Vamos con la cuenta de Wolfito Vamos a ver por qué está tan tirada abajo esta cuenta Por qué la tiras tan abajo Cuál es el problema Empecemos viendo los templos Templos donde hay mixer Y vamos a ver qué tanto está ese mixer Mixer nivel 5 No está mal Está bien Esa es la perforación que da en nivel 5 Ah, es que está en nivel 1 del rango 5 Acaba de subirlo a nivel 5 Mmm, ¿se acuerdan que Wolfito ayer dijo Che, che, para, para, no Revisame la mañana Revisame la mañana ¿Se habrá puesto a actualizar la cuenta Para que no lo caguemos, pedo? Vamos a ver Ya vamos a entrar en detalle Cómo conseguís las flores Y de qué medio Solés comprar paquetes Te compras ramilletes Algo así en la tienda Los farmeás Haces el guetamón ¿Cómo adquirís las flores, Wolfito? Voluntad de las estrellas De arriba están bien De abajo lo veo medio flojo Vamos a ver qué hay detrás fondo acá ¿Qué hay detrás fondo acá? Me dicen quién es este personaje Cardia Ah, Cardia Ok, a este le falta un punto cardinal Porque estoy viendo Bueno, sí Subí lo que podés Yo lo veo bien explotado hasta acá O sea que lo que tenés Lo haces Pero sí, bueno Veo partes de abajo que están Muy bajas Muy flojas Por ejemplo Este está en nivel 36 No es muy muy baja Está un poquito baja Me recuerda mucho a mi cuenta Solamente que bueno Mi cuenta es free to play Pero me recuerda mucho Mi cuenta tiene stats parecidos Mi cuenta es free to play Y está un poco más arriba que esta Y mi cuenta tiene como Un año de inactividad Más o menos Este es el más bajo Claro No tenés money gold La parte de los puntos de habilidad Es lo que te está fallando Es como que hay muchas unidades Que están muy bajas de puntos O sea que seguramente Están muy pocos vidas Mirá, veo que voluntad de las estrellas Es como que buscaste la manera De hacerlo bien Y eso está correcto Digamos O sea, buscate la manera De explotarlo al máximo Ya vamos a entrar en detalle De qué podés hacer Hasta ahora estoy viendo la cuenta Vamos a ver otra cosa Quiero ver el pabellón de aspectos Señor, está en nivel 110 Sí, muy parecida a mi cuenta Muy, muy parecida a mi cuenta Siempre sufrí con los libros Esto es algo muy básico Que lo expliqué en un video Y que siempre dije Que a las unidades Las suban hasta acá Y después A las que ofrecen Más 15 puntos En el último nivel Las prioricen Yo voy a ir a mirar el fondo Porque nunca hay que olvidarse De los skins feos esos Que todo el mundo tiene Y al menos subirlos Hasta el punto Quiero averiguar por qué ¿Por qué? O sea, porque veo las cosas Bien hechas Hay algo aquí Que hay que descubrir De por qué Porque debería estar más arriba ¿Por qué viene alertando esto? ¿Por qué hay algo Que no está cerrando del todo? No sé qué es Le daba duro De aquí a un tiempo Dejé de jugar por chamba Por eso la quiero retomar Primero voy a ver códice ¿Qué tenés y qué te falta? Ah Ah, ok Hay nueve caballeros Saquemos a Gordon Que no sé si lo tenés El Touma del Ángel No invocaste este banner ¿Por qué? No invocaste los últimos banners ¿Cuándo retomaste? Porque estos son nuevos Salieron Creo que casi Bueno, no juntos Pero salieron en la misma época Este también es nuevo Son las unidades nuevas Las últimas Y el Gordon Lo tiene el Gordon Hace pocos meses atrás Pero por libros No los tiré No Bueno Eso está mal Eso está mal Sacar personajes No va de la mano Con armarlos No es que Bueno, yo invoco los personajes Que voy a usar Y que quiero Eso es una creencia Que se hacía antes Eso ya no funciona Nunca más Eso Si me decís que jugabas Hace mucho En alguna época Se utilizó el decir Concentrate Solo en sacar Los personajes Que van a servir No Hoy en día no Porque los personajes Forman la cuenta Vos tenés cosas Todo el tiempo Como Voluntad de las estrellas Como los mismísimos templos Porque no sé si saben Bueno Alguien muy novato Le va a servir esto Pero Alguien que no es novato Por ahí se olvida Los templos se suben Y dan cosas Pero dan cosas En función de las estrellas Que tienen los templos O sea Mientras vos Más personajes Tenés dentro del templo Y más estrellas Tienen esos personajes Más cosas Le da A todo lo que están Dentro del templo O sea Tener un templo Donde te faltan Personajes Por ejemplo Busquemos uno Donde falten personajes Este A ver Busquemos uno Acá Bueno Este tiene poquito Pero busquemos uno Mira este Este templo es una mierda ¿Por qué? Porque le faltan Tres personajes Si por ejemplo Suikio de Copa Fuera un personaje Que vos usás O por ejemplo Yo no le recomendaría Esta cuenta Que utilice Suikio de Copa Porque Suikio de Copa Está jugando Con un templo Que está A 18 Estrellas De déficit De poder Tener Un buen nivel Bueno Esta guacha Acaba de salir No la contemos Pero aún así Que está A 12 estrellas De déficit De tener Atributos Correctos Digamos Competitivos Entonces No nos olvidemos Que las unidades Juegan Aún Cuando no las usas Todas las unidades Juegan Aún cuando no las usas Entonces Esa es una gran razón De por qué No hay que invocar Solamente Lo que usas Eso de que No Yo no invoco Lo que no voy a usar No existe No se hace Se invoca todo Y lo vivo diciendo En todos los banners Porque siempre Que yo estoy tirando Me preguntan Llegan al chat Y me dicen Che Galilio ¿Qué lo vas a armar? No No lo voy a armar No lo quiero armar No me gusta O es una poronga O me parece malo O no va con mi alineación Yo invoco Yo invoco todos Siempre hay que tener El códice completo Para poder tener Todo full Todo subido Te acabo de nombrar Dos cosas nomás Pero también están Los vínculos También está Este El tema De que ahora Suman atributos La cosa esta De la reencarnación O sea Con subirlos de estrellas Y despertarles El octavo sentido De antes de que salga Voluntar a las estrellas Eso no se usa nunca Así que eso Y de la misma manera De paso Porque Acá he descubierto Una falencia En lo que estaba Viendo tu cuenta Tenés el pabellón De aspectos Al mismo nivel Que yo ¿Y cuál es el problema? De que vos sos Una ballena ¿Cómo mierda Vas a tener El pabellón De aspectos Al mismo nivel Que yo? Vos tenés Capricornio encuerado Vos tenés Esta loli Que vaya dios A saber Quién carajo es Porque ya Ni las identifico Vos tenés Este chabón Que si no me decía El chat Que era cardia Yo no me daba idea Vos tenés A la Mary Poppins Esta ¿Cómo carajo Puede ser Que tengas El templo El coso De los aspectos Al mismo nivel Que yo? Es irrisorio Y eso pasa Porque Así como hay que Tratar de conseguir Todos los caballeros Hay que tratar De conseguir Todos los aspectos Posibles Yo sé que No es tan accesible Conseguir todos O sea No es accesible En realidad Conseguir todos los aspectos Como podría ser Conseguir todas las unidades Pero si todos los que puedas Todo lo que esté a mano Hay que conseguirlo Y esto va De la mano De otra cosa Que espero Que esos 13.000 cupones No sean al pedo Porque quiero entrar A la medalla del caballero Y ver que la medalla Del caballero Está comprada Porque la medalla Del caballero Todas las veces que sale Te da una skin Y esa skin Te suma una bocha Para Para el pabellón Así que quiero Hacer un click acá Y ver que La concha De la madre Comprá Comprá esto Comprá Esto Este skin De los jamás De los jamáses No hace falta Que la hagas al tope Que te suba De forma orgánica Si vos querés Llamándolo de alguna manera Subila de forma orgánica No, no pagues niveles No compres Pero la skin La skin De la medalla del caballero Nada La necesitas La 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 priorizas La La tenés ahí Acá tenés para comprar Mínimo ¿Cuántas? 15 medallas del caballero Más o menos Comprá La dice Mirá Venís acá Y la compras La de 720 Y ya está ¿Ves? Y pones aquí Aparte de todas las cosas Bien facheras Que te da Porque te da Muchas cosas Vale Recalcar también Para cualquier cuenta Free to play Le digo a cualquiera La medalla del caballero Es una de las mejores Compras que pueden hacer Bueno Free to play Yo considero que son También free to play Las cuentas que tienen Baja inversión No, por comprar Una medalla del caballero No te hace ballena Pero bueno Este Están las cuentas 100% free to play Y las cuentas Que se dan Pequeñas cositas Bueno Si cuentas Se dan Pequeñas cositas La medalla del caballero Tiene que ser Si o si Una de esas cositas Ahora Con esta skin Que es lo que haces Que creo yo Que si lo venís haciendo Agarra la skin Venís al pabellón de aspectos Cualquier skin nueva Automáticamente Se la sube hasta acá Porque te da Más 5 de experiencia Y si ves Que la medalla del caballero Da más 15 Automáticamente Se convierte en una prioridad Decís Ah ok Esta hay que Perdón La skin No sé si dije Medalla del caballero Si ves que esta skin Te da más 15 Automáticamente Se convierte en una prioridad Decís Ah bien Esta espijuda Vamos a tratar De conseguir Esos 15 puntitos Que muchos nos van a dar Con 15 puntitos Vos ya subís un nivel más Mirá Y con un nivel más Ya te vas A 819 De ataque Te vas a 12k De vida Te vas a Atributos Cada vez mejores Mientras más Te dé El pabellón de aspectos Es una de las cosas Que más atributos da Por eso Es que muchas veces Las ballenas ballenean Todo el mundo piensa De los templos Los templos Los templos Y muchas veces Los balleneos Más balleniles Cuando vos agarrás Y jugás el pvp Y te das cuenta Que la otra cuenta Tiene más 10k De vida que vos Más 20k De vida que vos Muchas veces Es por el pabellón De aspectos Porque los aspectos Es algo que está Más a mano De los De las cuentas ballenas Y no tan a mano De las cuentas free to play Es por esto Entonces Vos que Tenés un aire Ballenil Esto Esto Es lo que vos más Tenés que explotar Así que Explotalo ¿Qué más? ¿Qué más están diciendo por ahí? ¿En qué nivel sube la velocidad? ¿Qué velocidad querés subir? ¿De los caballeros en general? Mirá Si tenés problemas Con las velocidades De las cuentas Nivel del pabellón De aspectos No sé Es que no todos los niveles Te vas a subir velocidad Es como que lo va Lo va Lo va dosificando ¿Entendés? Sería abusivo Que cada nivel Suba velocidad No sé en qué nivel Te tocará de vuelta Subir velocidad Pero claro Es Qué sé yo Capaz en el 120 Te te doy un punto más Estoy tirando fruta ¿No? Pero es algo así Igual Si vos querés Conseguir velocidad Hay algo Que Mirá Yo como free to play Porque mi cuenta Es una cuenta free to play Estricta free to play Voluntad de las estrellas En los dos últimos templos Te dan velocidad Y por ahí Se vuelve Más accesible Conseguir velocidad De acá Que de otros medios Más allá de las renacidas Por supuesto Que es lo que siempre Reconozco De las renacidas Recomiendo de las renacidas Es tenerlas al día Ya vamos a ir a ver las renacidas Pero de acá Es Este Negociable Sacar una cantidad Apreciable de velocidad Siempre Tratando de tener Arriba al tope Al tope O sea Trata de tener Todos Desbloqueados Full Los octavos sentidos Y abajo Hasta donde te dé el cuero Pero de acá Es donde más velocidad Vas a sacar Ah bueno Bueno No está tan mal No está tan mal Hay fragmentos Que balleneada Que te ha dado Chavo Ha salido hoy Este De esta tenés Una activa De este No tenés nada De este Tenés cuatro Y de esta Tenés una Ok Otro consejo Pues toma Consejo Los melocotones Los melocotones A ver A ver Yo te voy a dar Te voy a decir algo En lo que Otra cosa Que una ballena Tiene Más acceso Que una cuenta Free to play Y que sería Un punto En el que vos Podés explotar El acceso A melocotones Y por lo tanto El acceso A sacar Más fácil Las renacidas Y cuando no salen Renacidas En ese mismo evento Salen skins Entonces Cuando salgan los eventos De las renacidas Estas por melocotones Es una buena compra Para vos Comprar melocotones Para asegurarte Estas renacidas No solamente Porque las fueras A utilizar Volvemos A la primera cosa Que te remarqué No hace falta Que las utilices O no Sino porque En el pabellón Del tesoro Todas las armaduras Doble S Dan muchísimos stats Muchísimos stats Mira esto Y esto no es Que te da solamente Mil Esto te va Termina dando Mil cuatrocientos Porque hay un Cuarenta por ciento Que lo sacas de acá De todos los stats Entonces Todas las unidades Doble S Dan muchísimos stats Y vos como ballena No puedes dejar Pasar la oportunidad De que salga Una cosa De estas Y sacarla Entonces Esos trece mil cupones Que tenés ahí Empollándolos Y sabrá Dios En qué te lo estás Gastando Gastalos En estas cosas Que ahí le vas a sacar Más provecho Melocotones Medalla de caballero Confía en mí Confía en mí Y vas a ver frutos Y nada De las armaduras Clase S Son fáciles De completar Para vos Y para alguien Que ya las tenga Al día Ya para cuentas Como la tuya Como la mía Nada Es algo que se completa O se completa A lo largo del mes Si la querés acelerar Bueno Ya sabés Este Tu amigo billetín Te va a poder ayudar Y ya está Básicamente eso Por ahora Como el Alux Que lo hacen poronga Por no tener renacidas A la exclamación Y a la diana cazadora esa Claro ¿Ves? Porque da stats Sacate el chip De Lo que uso Se sube Y eso le digo Para todos Los que están viendo Esta revisión Para todos los que Los que cucharean De la revisión Porque no tienen Papagal el Patreon Y porque quieren sacar data Data importante Para todos Sáquense el chip De Solo armo Y solo le doy bola A lo que uso Y lo demás es basura Lamentablemente En este jueguito Todo juega Todo juega El que está en la alineación Y el que está fuera De la alineación También juega Juegan todos Así que Que nada Hay que Hay que subir Ahora en mi cuenta Lo que estoy haciendo Es subiendo Todos los caballeros A nivel 80 Es una tarea ardua Que va a llevar Muchos meses Pero en eso estoy Vos también Creo que Estás en esa tarea Seguí haciéndola Te recomiendo Recomendación Tener al máximo Las pruebas de Atena ¿En qué nivel Las tenés a las pruebas De Atena? Vamos a ver En el piso De la verga Los tenés Bueno ¿Por qué? ¿Por qué las pruebas De Atena? Porque las pruebas De Atena Mientras más alto Es el piso Cuando Cuando lo incursionas Te da Más Experiencia A vos por incursionar Te está dando 170 Pero cuando te vayas A incursionar El piso 115 Está bien No te va a dar 480 Pero si te va a dar No sé 200 200 y pico O sea Es más Es más Y esto Y esto te lo da Por cada vez O sea Te va a dar Mucha más Experiencia Por incursionar Un piso más alto Que un piso más bajo Y eso te va a ayudar Mucho En lo que es Tratar de subir A todas las unidades Es el nivel 80 Porque siempre lo que falta Ya en cuentas Como la tuya O como cualquier cuenta Ya asentada En nivel 70 Ya no le faltan Ni caballero C Ni tomo De desarrollo Ni nada Lo que falta Es experiencia La maldita experiencia Es lo que siempre falta En estas cuentas Y bueno Y de ahí la sacás Otro datazo Para sacar la experiencia Es que Todas las semanas Además de comprar Esto Ahí está Te compras esto Y para conseguir Mejor de esto Rompe los de rareza A Que son los más rentables Devolver los polvos Rompe los de rareza A Y son los que más puntos dan Y hermoso todo Vas a tener Para comprar todo También aquí Si te estás olvidando Comprá Lo de esto Porque ahora Estás trabado Pero en algún momento Te vas a destrabar Y mientras más alto Es el nivel de voluntad Más caro sale Entonces Por más de que tengas mucho Este En el momento Que destrabes Un par de niveles Te va a alcanzar Solo para eso Para un par de niveles Entonces Andás juntando Y nunca dejes de juntar esto Porque Porque nada De esos 10 Te van a sumar Por más de que ya tengas Mil y pico No los dejes pasar También la misma recomendación Para los que hacen El getamon No No dejen de comprar El paquete de voluntad De las estrellas Todas las semanas Porque si sirve Por más que tengan Muchos recursos Consume mucho Y los necesitan Bueno Más que nada Eso En función de lo que me pediste Destrabarte Y ver como recuperar Recuperar un poco La imponencia De la cuenta Ah Que va a ser Que va a ser El getamon Wolfito Boludo Acá está el getamon De Wolfito Mirá Acá lo hace El getamon Wolfito Acá lo hace Este es el getamon De Wolfito Que más Que más Bueno La expedición Aprovechar los eventos Por supuesto Veo que esta cuenta No está farmeada hoy No sé No sé Si Si Te da paja O si todavía No la farmeaste Pero si te voy a decir algo El farmeo diario Es muy importante En todas las cuentas Vos podés tener Una cuenta muy ballena Te la podés tratar De dejar a full Pero el farmeo diario Aunque sea La pasadita Esa de 15 minutos De hacer todo Es algo que si Hay que hacerlo Lamentablemente Hay que hacerlo Por más ballena Que sea la cuenta Y si Y si no lo querés hacer Y sos medio ballena Págale a alguien Que te lo haga Tirale unos mangos A tu sobrino Y que se pase 15 minutos Todos los días Farmeando la cuenta Del farmeo básico Tengo el video Del farmeo diario Y es importante Porque cualquier Cosa que quieras Dejar al día O por más plata Que le metas Para conseguir una ventaja Esa ventaja La vas a perder rápido Por no hacer El farmeo diario Así que de nada Sirve que pongas Plata aquí Para conseguir Una superioridad Porque si De este lado No las farmeas Todos los días Por más ballena Que sea la cuenta Se te va abajo Es un reloj Que te va jugando En contra Así que hay que Farmearlo igual Hay que hacer Todos los eventitos Hay que hacer Todas las pelotudeces Hay que ver Yo entré a diario Y no está hecho Ni la incursión acá Ni el tesoro acá O sea Hay que hacer Las cosas del Kiki Hay que reclamar Todos los días El cofrecito De acá Aunque tenga Para comprar Una hectárea De esto Hay que hacerlo Lo mismo De la legión Muchos por ahí No le dan pelota Reconstrucción del mundo Pero No se olviden Que Nunca Esto es algo Muy importante Datazo Hashtag Datazo De señor Galileo Mírenlo de esta manera Los templos No tienen límites No tienen final Entonces Nunca Van a haber Flores desperdiciadas Jamás O sea No hay flores de más Si yo hago esto Perdón Si yo hago esto Consigo 10 diamantes Meto diamantes Y me dan 10 flores No es como Ah son 10 flores Son 10 flores Que ya perdiste Para siempre Porque los templos No tienen fin Son flores Que no las vas a recuperar Nunca Hay muchas flores Y por lo tanto Nunca hay flores Que son pocas Y nunca hay flores Que están de más Si donde se pueda sacar flores Se saca flores Con lo que te di por ahora Tenés más o menos Para ir trabajando En esta cuenta Y tratar de dejarla ¿Cómo se dice? Tenés para ir tratando De ponerla más al día Y ponerla en forma Chicos No me salgo de la cuenta De Wolfito Recuerden Si alguien quiere una revisión De cuenta Patreon nivel 2 El link está En todas las descripciones De todos los videos Y en todos los streams ¡Gracias! 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 ¡Gracias!